La lucha contra la delincuencia continúa a lo largo de los 12 distritos en Pérez Celedón. Y aunque la Fuerza Pública centra sus esfuerzos en todas las localidades, por estos días le pone atención a San Isidro del General y a Daniel Flores. Tenemos dos distritos, acá lo que es el cantón, que estamos trabajando mucho en la presencia, en los acercamientos, en dialogar con las comunidades, los líderes comunales, que es el distrito centro, lógico, centro de Pérez, y el distrito de Daniel Flores. Porque de acuerdo a la estadística, ahí es donde se está observando un poquito más elevado en algunos delitos. El jefe cantonal de la Fuerza Pública ya sostuvo una serie de reuniones con las distintas asociaciones para orquestar estrategias que pueden garantizar la seguridad en estas zonas. Más que en otros distritos, entonces tenemos que traer muy de la mano con las asociaciones, ya me he reunido con ellos, con algunas comunidades, y explicarles la dinámica del trabajo y en cuanto a la prevención, que tenemos que ser muy fuertes en ese efecto. Pérez Celedón en general y el distrito de San Isidro sobresalieron en 2018 a nivel nacional por sus buenos números en cuanto a la lucha de delitos contra la propiedad.